Mija, quédate conmigo un rato ¿Por qué andas arrastrando esa desdicha? Espérame un momento y te desato Ay, pero qué enredo te acuesto muchachita Cause I'm freezing, there's no way to stay warm Don't you need me, let me out in the storm How could you forget me, my sunshine has left me alone You're so cold Freezing, like we're rangers to snow Don't you need me, like I'm all overcold The seasons may change, but the ice still remains in my soul You are so cold Le odio Porque me recuerda a mí Le odio Porque se parece a mí I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Gracias por ver el video.